hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer huevos escalfados que es muy fácil de hacer y los ingredientes son un huevo agua y una cuchara de postre de vinagre para hacer los huevos escalfados hay que echar agua en una cacerola y la tenemos que llenar y ahora lo ponemos a hervir ahora mientras se está calentando el agua vamos a cascar el huevo y lo echamos en un bol y ahora esperamos a que se caliente cuando está así con esas burbujitas es cuando hay que echar el vinagre se mueve un poquito y ahora lo que tenemos que hacer antes de echar el huevo es darle vueltas como veis no tiene que hervir le damos las vueltas y ahora echamos el huevo y tiene que estar tres minutos y el vinagre es para que la clara se quede redondita y muy bien ya han pasado los tres minutos y ahora sacamos el huevo mirar que huevo más rico está ahí está perfecto y ahora vamos a ver por dentro como tiene que estar mirar perfecto está en su punto así es como tiene que estar chavales bueno amigos espero que os haya gustado el huevo escalfado que hemos hecho hoy ya sabéis lo facilito que es y es como si fuera un huevo pasado por agua pero más fácil no tienes que quitar la cáscara así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós ahhh ahhh